Las seis con cuarenta y tres minutos, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo en esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del país y que tenemos en el norte de la república bastante inestabilidad ocasionada por la quinta tormenta invernal de la temporada que en conjunto con la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número veintiocho el cual se extiende sobre el norte y noreste de la república bajará bastante las temperaturas, se esperan heladas, matutinas en mesa del norte, vientos fuertes y la caída de agua nieve en las zonas montañosas del norte del país, mientras tanto una corriente en chorro que proviene desde el pacífico también ocasiona nublados importantes en el noroeste de la república, que tenemos aquí en el estado, cielos despejados, temperatura bastante fría al amanecer en gran parte de él, sobre todo aquí en la ciudad de Guadalajara vemos en el centro trece grados, vives en la periferia y apenas ocho, más tarde la temperatura se eleva a los veintiocho, bastante calor para que te hidrates muy bien a lo largo del día, así como que procuras también usar un buen bloqueador solar. Temperaturas mínimas los próximos días de doce y once, las máximas de veintisiete y veintiocho y de igual manera y con muchísimo gusto saludamos Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuenta con una temperatura bastante agradable de diecisiete grados. El viento en calma y más tarde se eleva a los veintisiete, al anochecer de cien de los veintiuno y que tenemos los próximos tres días, continuando este clima que los caracteriza bastante agradable dentro de miércoles, jueves y viernes, temperaturas mínimas de diecisiete y dieciocho, las máximas de veintisiete y hasta veintinueve grados. Hay más información, continúen con nosotros y que tengan un excelente día.